Música Con todo gusto, integramos a nuestra audiencia de la televisión de Celta TV desde La Perla, con dirección de cámaras de Ariel Wolfram y notas de entrega de Séptima Noche Este programa que está atravesando la sexta temporada que presenta vecinos de la ciudad que se destacan en diversas actividades Yo voy a tener mucho gusto en conversar con alguien a quien alguna vez conocí hace un par de meses Tuvimos una charla muy breve pero me impresionó por su manera de expresarse Digo, esta mujer es muy interesante para entrevistarla Aquí está, la tenemos con nosotros, es un gusto Patricia Puente Bueno, muchas gracias Héctor, muchas gracias por tus elogios Por favor, merecidos Patricia, en realidad te estoy convocando porque en aquel momento en que nos conocimos Vos estabas representando a la colectividad vasca en un acontecimiento de carácter cultural en la fiesta de las colectividades Sí, así es Bueno, y me decías, yo no soy tan representante de la colectividad por hacerlo pero sé que por ejemplo te has incorporado como representante, como delegada de la colectividad vasca en la Comisión de Colectividades Extranjeras Claro, claro, bueno, ahí en el Iru-Erreka, o sea en el Centro Vasco Tres Arroyos porque les cuento que Iru-Erreka quiere decir Tres Arroyos en euskera Empecemos por ahí que está muy interesante Empecemos por ahí Y está muy interesante Bueno, entonces te voy a decir Caixo, Héctor Ajá Bueno, Iru quiere decir Tres y Erreka es Arroyos Así que Iru-Erreka significa Tres Arroyos, por eso es el que se llama ¿Tengo apellido vasco o por parte de tu madre? Bueno, yo tengo de parte de madre descendencia de vascos navarros Porque Puente es un apellido en realidad de Burgos, de Castilla la Vieja, como se le decía antes Que no queda cerca del país vasco En algún momento, bueno, pero es una larga historia, Burgos también Perdón, no digo no queda cerca, queda cerca En España Con la carretera de Iru, de Burgos a Bilbao Sí, incluso Burgos en algún tiempo fue la parte euskérica Pero bueno, la historia de España es muy larga Y por lo que estuve mirando recién en la televisión Sigue la historia de España complicada Y justamente a veces por cuestiones estas de las regiones y los nacionalismos Bueno, pero eso es otro tema Y bueno, estoy casada con un vasco de los ocho apellidos Así que tengo tres vascos en mi casa Y por otro lado, bueno, en algún momento incursioné en el idioma Me dio mucho interés aprender el idioma y me enamoré de la euskera Me enamoré de la euskera De hecho, hace ya va tres años que lo estoy recursando Porque es cierto lo que dicen Es un poco difícil Claro Por las características de un idioma que no tiene parentesco con ningún otro idioma conocido Así que tenés que deconstruir tu cabeza para poder ponerte en órbita euskérica Porque es difícil, pero es muy lindo Es muy romántico, si querés Muy simbólico Y a partir de ahí hacer cursos de literatura vasca Que propone el Centro Vasco de Tres Arroyos Me dice, no querés engancharte Bueno, me enamoro de la literatura Ahora acabo de hacer un curso de mitología vasca Que es sumamente interesante y desconocida Y bueno, acabo de venir la semana pasada De la Semana Nacional Vasca De participar en una de las tantas jornadas que hubo en Necochea Muy interesante Sobre todo lo que tiene que ver con la cultura vasca en la Argentina Porque es un encuentro nacional Así que bueno El Centro Vasco de Tres Arroyos Tuve la virtud de tener siempre profesores de Euskera Sí Sí La verdad que siempre tuvimos ese privilegio Porque no es fácil Ahora hay más gente formada Porque hay un programa Que se organiza desde Euskadi Euskara Mundua Que promueve la formación de profesores Y ahora ya hay un buen plantel de profesores en Argentina Y ya está habiendo muchos cursos Bastante poblados De hecho en Tres Arroyos El curso de Euskera que se da en este momento En el Centro Cultural Estación Tiene 16 alumnos De todas las edades Así que fíjate que interesante Te preguntaba lo de tu apellido Si venía por tu madre No tenés ninguna R No tenés ningún En Puente no hay ninguna R No, no No hay ninguna K No, no, no hay ninguna K Pero bueno Son Vascos Navarros Subo el día Con Z Subo el día Así que bueno Muchos que tienen apellidos terminados en IA Por ahí se van a sentir identificados Como subiría Sí Bueno Y este Y bueno Y ya te digo Me fui interesando cada vez más en la cultura Me invitaron a participar Y un día me dijeron Mira Nos faltó Porque fue una situación bastante Tremenda para el Centro Vasco La desaparición física de Pancho Urbieta Claro Que era un poco el alma Del Centro Vasco Una persona A quien yo no pude conocer Pero es como si la hubiera conocido Porque su espíritu está permanentemente en el Centro Vasco ¿Qué diría Pancho? ¿Qué haría Pancho? Muy representativo Muy de ponerse el delantal para cocinar Totalmente Todo eso ¿No? Así que bueno Él era el representante del IRUERECA En la Comisión de Colectividades Junto con Clide Chegoyen Así que bueno Hacía falta cubrir algún lugar Y a mí la verdad que me pareció lindo Participar en un espacio así Que era como un poco también La prolongación de mi actividad anterior Que es la educación Desde otro lugar La difusión cultural Así que bueno Me enganché Y la verdad que Esto lo disfruté muchísimo Y bueno Con muchísimos proyectos Para continuar el año próximo En el marco de esta comisión Me hablaba Me quedó ahí La pregunta dando vueltas Cuando hablaba de la riqueza Literaria De los países vascos Decime dos o tres nombres Con algunas otras Bueno En realidad vos sabés Que hay una cosa curiosa Con él El idioma euskérico Ha sido un idioma Muy perseguido Mucho tiempo ¿No es cierto? Ha persistido A lo largo de la historia Por el propio amor De los vascos Por su propia Educación Por su propia identidad Porque no te olvides Que los vascos Llaman a su país Euskal Herria Claro Que quiere decir La tierra de la euskera Es decir Ellos definen su país Por el idioma Por eso cuando hablamos De euskal Herria No diferenciamos España Ni Francia Es euskal Herria Donde se habla euskera Al sur y al norte del Pirineo Se habla euskera Pero este idioma Fue de transmisión oral Durante mucho tiempo Ahora eso se está revisando Porque se ha encontrado Algún yacimiento arqueológico Con algunas palabras Escritas en euskera Que tendrían dos mil años Así que ya eso También está en crisis Si fue o no Un idioma escrito Entonces En general No había mucho registro escrito Los escritores Vascos Aparecen recién A fines del siglo XIX Principios del XX Y además Fueron también muy reprimidos La mayoría de ellos Tuvieron que emigrar Tanto en el gobierno de Franco Como en la tiranía anterior ¿No es cierto? Entonces Eso también influyó un poco De manera que Ahora hay como un reflotar De poetas Poetizas Escritores Y escritoras vascas Mucho Que escriben muy bien Generalmente los temas Sobre los que escriben La libertad Claro La mujer La naturaleza Son elementos Son tópicos muy típicos De la cosmovisión vasca Así que Muy interesante Tuve la oportunidad De estar dos días En Bilbao Y ver en las paredes Escrito en euskera Sí, sí El mensaje Sí, sí La publicidad Sí, sí, sí Y me llamó mucho la atención Sí, sí, sí Conviven los dos idiomas Totalmente Es más Una vez finalizada Por suerte La dictadura de Franco Ahí hay como una especie De vuelta otra vez A la recuperación De la identidad Que nunca se perdió Pero se manejó En la euskera Muy adentro de las casas Imaginate vos Que los chicos vascos Durante la dictadura de Franco Eran castigados severamente En la escuela Si hablaban en euskera Que es lo que hablaban en la casa Sí, sí O incluso podían llegar a matarte Si te escucharan Fusilarte si te escucharan O sea, así fue la represión Que tuvo este idioma Igualmente persistió Ahora hay como una especie De reflotamiento Y de búsqueda Del conocimiento del idioma De la cultura Que vos sabés Que está mucho más Vinculada a nuestra cultura habitual De lo que nos parece Primero Porque el 10% De la población argentina Tiene algún origen vasco Primero Segundo Porque hay muchas palabras Del idioma castellano Que provienen de la izquierda Por ejemplo Por ejemplo, sí Izquierda La palabra izquierda Tiene la zeta Y la que también Vos sabés que En el castellano Es la diestra Y la siniestra Y la siniestra En la época de la Inquisición No les gustaba mucho Esto de siniestra Vos me entendés Por esta cuestión Entonces Prefirieron empezar a llamarle A la izquierda Como los vascos Le decían Esquerra Ah, claro Y de ahí se derivó Izquierda Mochila Mochila con TX Palabra de la izquierda Ah, sí La X también Tiene mucho Claro Pero bueno Se castellanizó con la CHE Pero mochila Es una palabra De origen euskérico Chabola ¿Cómo le dicen los mexicanos A la campera? Chamarra Sí Pues es una palabra De origen euskérico O sea que realmente Tenemos muchas más palabras Y conocemos mucho más De la euskera Que lo que a nosotros Nos parece ¿No? En el pensamiento general Siempre se habla del vasco Como el testarudo Por supuesto Como el que lo voy a conseguir Sí o sí O también Esa imagen Del concurso De levantar piedra Y todas esas cosas Que le da un podrío físico Ah, sí, sí, sí ¿Cuál es el perfil real Que vos conocés del vasco? ¿Es generalizado eso o no? Y bueno Mira Esto ha sido producto De estudios filológicos Y genéticos Por empezar Los vascos Han sido estudiados genéticamente Que tienen algunas características Genéticas muy particulares Por ejemplo Predomina el RH negativo Lo cual ya los hace Porque no te olvides Que fue una cultura Bastante aislada Durante mucho tiempo Así que tienen un perfil Bastante particular Incluso fisonómicamente Hay algunos más morenos Pero muchos de ellos Son rubios O de ojos claros Y general Sí son hombres rudos Porque el medio geográfico En el que ellos Se tienen que desempeñar Los obliga a ser rudos Porque son hombres de montaña O hombres de mar Porque hay dos zonas En Euskadi El mar Que nos dio un Juan de Garay O un Sebastián Elcano Que eran vascos O sea que el primero Que dio vuelta al mundo Fue un vasco Sebastián Elcano Bueno Juan de Garay Fundador de Buenos Aires Era viscaíno También Viste que hay muchos más vascos Que lo que se supone Bueno Sin hablar de Irigoyen Anchorena Terrero Bueno Un montón de personas De nuestra historia Que también eran hijos Güemes Descendientes de vascos Este Pero volviendo otra vez A la rudeza Sí Hay deportes Que constituyen Un verdadero desafío Por ejemplo El levantamiento de piedra No me digas Que te digan Euskera Cómo se dice El Harry No sé porque es Real largo Pero sí Es una competencia Que hace el levantamiento De piedra O la socatira El tiral de la soga Hay muchos Deportes Por así llamarlos Que implican desafío Inclusive la misma paleta Que acá se ha reflotado Entre desarrollo Por suerte Y ya tiene un montón De adeptos Inclusive damas Claro Y hay una Digamos Una especialidad De la paleta Que es la pelota vasca Claro Claro Hay diversas versiones ¿No es cierto? Está con la paleta Que es la que nosotros conocemos Después está una Que es con la chistera Que es como una especie De canasta O como mi abuelo Isidro Que lo jugaba con la mano Con la mano Con la mano Yo recuerdo Alguna caricia De mi abuelo Isidro Una mano súper áspera De jugar en el frontón Aquí en Tres Arroyos Hubo ocho frontones Mirá cuántos vascos había Muchos En Costa Azul había uno Sí Y muchos más Y muchos más En muchos rincones Así que eso significa Que había muchos vascos Y si ese era con la mano ¿Cuán con guantes? ¿No? ¿Con un guante? Algunos con guantes O sea, eso depende Cuán recio era el vasco La tipología física Digamos Es un hombre alto Sí, sí Delgados Generalmente con orejones Dicen cara alargada Generalmente cara alargada Nariz recta O bien prominente Sí, sí Tiene características fisonómicas Que ahora, claro Con el correr del tiempo Y las distintas mezclas Se van haciendo Pero bueno Vos verás Y vos decís Este es vasco Hay gente que tiene Su fisonomía típica Me gustaba mucho Ver un programa En el volumet De un señor mayor Que era cocinero vasco Y hacía cocina vasca Ah, sí, sí Realmente estupendo ¿Ariñano te referís? No Era otro señor Que no me acuerdo Como se llamaba Hace unos dos años Y ya no está más Y lo extraño Porque era un hombre Muy normal Muy común Nada de artista Sí, sí Bueno, como son los vascos Bueno, sí Sencillos Y hacía Armaba la cocina vasca Este Me acuerdo El riñón encebollado Ah Bueno, ese no lo he probado Pero Ah, bueno, claro Puede ser No, ese no lo tenía ¿Vos sabés? O el hígado encebollado Algo así A mí el hígado nunca me gustó así No, no, así que eso no lo he probado Te va a ser el riñón Te va a ser el riñón Bueno, pero la chistorra Que es lo que la gente nos pide siempre Aquí en la Ah, sí Bueno, igual los chorizos a la sidra O bueno Todo lo que tenga que ver con la sidra Es típico del 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 sagar Sí Que en vasco es El chorizo a la sidra Es un chorizo que Literalmente no se ve O que está empanado No, no El chorizo a la sidra Es un chorizo que va Primeramente Creo que sellado Esta receta es ancestral De Teresa Urdampilleta Una de nuestras Sí, sí Integrantes De integrantes más antiguas Nuestras amonas Como nosotros decimos Abuelas Y este Y ella lo sabe preparar Así que yo la receta no la sé Pero sé que son chorizos Que durante mucho tiempo Permanecen ahí Burbujeando con la sidra Y toman ese gustito Y esa consistencia Entonces no La confusión que tengo Es con asturias Ah, bueno Porque está también El chorizo a la sidra Asturiano Sí, ese fue el que comí Son vecinos Los asturianos Claro Ese fue Porque ese chorizo va empanado No ves el chorizo Claro El chorizo está dentro de un pan Ajá Ah, mira ese no Y lo cocinan en la sidra Lo ponen dentro de un pan Fabrican el pan Lo cocinan Y el chorizo no lo ves Ah, sí Lo comés cuando Cuando Los españoles comen Como los dioses En cualquier región de España Que vayas Es una gastronomía muy buena Bueno, de hecho El País Vasco Es el país que tiene más Restaurantes con estrellas Michelin en el mundo Hay una gastronomía vasca Muy potente Hay mucha escuela Bueno, yo te nombraba Arguiñano Por ejemplo Está su hijo Gorka Arguiñano Hay muchos Bueno, y acá en Argentina Hay varias cocineras Dolly Yrigoyen Claro, hay una tradición De la cocina vasca Muy interesante